Y también activistas angelinos continúan la lucha para evitar que quiten varios programas escolares para menores de edad en las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Alberto Godínez tiene más información. Muy buenas tardes. Alberto, cuéntanos. Gracias y buenas tardes. Fue una reunión muy emotiva donde padres de familia, estudiantes y maestros tuvieron la oportunidad de levantar su voz y suplicarle a esta mesa directiva para que no cancelara programas que podrían afectarlos a ellos directamente. Lidia dejó sus obligaciones como ama de casa, se armó de valor y en compañía de sus niños vino a pedir para que no cerraran el programa de educación para niños de cuatro años de edad. Si este programa lo cortan, ¿de qué forma les va a afectar? Los niños que vienen no van a poder estar listos para entrar a kindergarten. El programa que la mesa directiva se ha visto forzado a pensar en recortar es el de Educación Especial Preescolar, parecido al conocido como Head Start, pero existen diferencias. Hay una diferencia entre el programa SRLDP y otros programas. La primera diferencia es que somos maestras con credenciales completos. El programa es de dos horas y treinta minutos y se involucran muchos padres en este programa. La sala de la Junta se vio abarrotada por padres, maestros, preocupados con dichos recortes. El programa que discutía la mesa directiva ha estado operando por los pasados 26 años en el distrito escolar. La amenaza de los posibles recortes molestó inclusive a maestros. Estos recortes afectan a los niños, a los jóvenes, a los soñadores y a los adultos, que son los que realmente van a partir el alma de esta comunidad en el futuro. El próximo 23 de junio se dará a conocer si el superintendente logró persuadir al gobernador que se encuentre reunido en este momento en Sacramento de obtener los 600 millones que necesitan para mantener a flote los programas que aquí se discutieron. En Los Ángeles, Alberto Godínez, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo. Bastante dinero. Muchas gracias, Alberto. Gracias.